Mi querido Tlaxcala, amigas y amigos, expreso mi más sensible y sincero agradecimiento a todas y todos ustedes que estuvieron presentes en las cabeceras municipales de nuestra entidad y que nos siguieron a través de las redes sociales y en los diferentes medios de comunicación en la presentación de mi tercer informe de actividades legislativas como senadora de la república. Ha sido un camino arduo y en algunos momentos complicado por las circunstancias que afectan no sólo a Tlaxcala sino a todo el mundo. Aún así, lo que he informado sin precedente en la historia democrática de nuestro estado es producto de un trabajo conjunto. Sus anhelos de democracia, justicia y bienestar se convirtieron a través de mi trabajo en iniciativas de ley, decretos y posturas en el pleno de debates, siempre en defensa de manera leal y comprometida con nuestro movimiento de regeneración nacional. La cuarta transformación está en construcción y se fortalece con un marco legal necesario y ajustado a los cambios actuales y profundos de la vida pública de México. En este tercer año, en el Senado, contribuí a fortalecer un nuevo orden legislativo, con un trabajo conjunto y de respeto con el presidente de la república, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a quien le agradezco la confianza depositada en mi persona para cuidar y asegurar la aprobación de las reformas constitucionales y leyes más importantes de este gobierno. La cuarta transformación que estamos impulsando millones de mexicanos al lado de nuestro presidente es un proceso histórico que apenas ha sentado las bases y tardará años y una sociedad más consciente en el ejercicio de su ciudadanía para consolidarse. La transformación de México no la puede lograr un hombre, un grupo de personas o una generación. Es una tarea permanente y de todas y todos los mexicanos, luchar para no regresar a los vicios del viejo régimen y la antidemocracia, o peor aún, a la democracia simulada. La regeneración de este país no se detendrá, porque nació como una necesidad del pueblo y el pueblo la logrará. Recuerden, con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Desde el Senado de la República, queridas amigas y amigos, seguiré trabajando con la fuerza de mis ideales y principios, como una mujer sencilla que respeta a su pueblo, como una política definida en la izquierda y como una profesionista que estudia y ejerce su encargo con responsabilidad para honrar su confianza. Falta mucho por hacer. Es necesario la unidad para poder avanzar ante las adversidades. Tenemos fe y esperanza que en el año 2022 se fortalezca este gran proyecto de nación que hace justicia al pueblo de México. Muchas gracias, querido pueblo de Tlaxcala, por el interés de una nación más justa e igualitaria. Mi gratitud, amado pueblo de Tlaxcala. Seguiremos trabajando en unidad, siempre agradecida con el corazón y con el alma. Ana Lilia Rivera, Senadora de la República.